Amados de Dios, bendiciones, profetizo sobre tu vida que es un día muy especial y declaro que eres maravilloso o maravillosa donde quiera que te encuentres. Génesis capítulo 12 versículo 2 Haré de ti una nación grande y te bendeciré, haré famoso tu nombre y serás una bendición. Versículo 3 Bendeciré a los que te bendigan y maldeciré a los que te maldigan. Por medio de ti serán bendecidas todas las familias de la tierra. El Señor proclama y declara a Abraham una promesa de que lo engrandecería. Hoy el Señor lo proclama sobre ti y sobre mí. Hará de nosotros una nación grande. El Señor nos ha llamado para grandes cosas. Solo que tienes que estar en el proceso con Dios y no poner tu mirada en otras cosas sino solamente en Él. Sigue y prosigue el llamado de Dios. Permite que Él establezca sobre ti su reino para que entonces seas famoso y hagas famoso el nombre del Señor. Pero todo es un proceso, un tiempo de que el Señor quiere mostrar su gloria a través de tu vida. Así que deja que el Señor te use este día y siempre porque tienes un llamado. Tú fuiste llamado, llamada elegido para grandes cosas. Y te bendigo y te bendecirán y los que no te bendigan, dice el Señor, que los maldecirán. Y por medio de ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Por eso es muy importante que bendigamos al pueblo de Israel. Que levantemos palabras de bendición sobre ellos. Y que tú mismo proclames sobre ti, porque somos descendientes de Abraham, la palabra de bendición sobre nosotros mismos. Y proclamemos que el Señor hoy nos ha llamado para cosas grandiosas. Y que el Señor Dios Todopoderoso quiere extender su reino a través de tu vida, a través de tu familia. Extenderse al norte, al sur, al oriente y al occidente. Déjate usar este día por Él, porque Él tiene grandes cosas. Así que oremos. Señor, te damos gracias en esta hora, poderoso Dios, por las cosas maravillosas que estás haciendo. Gracias porque hoy podemos declarar y profetizar que tenemos un llamado grandioso Señor a las naciones. Que somos embajadores de Cristo, Señor. Somos embajadores del reino de los cielos. Y que pertenecemos al reino de Dios. Y Señor, te entregamos este día a nuestras vidas y nuestras familias. Queremos hacer famoso tu nombre, Señor. Úsanos, utilízanos, poderoso Señor. Prometemos que toda la gloria y la honra es para ti, Señor. Y haz de nosotros y de nuestras generaciones una nación grande. Para que te conozcan a ti, el único Dios verdadero. Amén. Te bendigo. Un feliz martes.